¡Quien te quede claro! ¡Aquí nace! ¡Ona nueva historia musical! ¡Con Yuri Gregorio! ¡Y su grupo! ¡Puro clima! ¡Sentimiento y amor! ¡Epa! 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 ¡Aquí, así mi amor! Tú me pides que me vaya lejos de tu lado ¿Por qué me pides en guarbicha y si yo a ti te quiero? Yo no sé cuál será el pecado que habré cometido Si lo único es que quise yo amarte en la vida ¿Dónde está el juramento que hicimos tú y yo? De amarnos por siempre, toda la vida ¿Dónde están estas palabras, palabras de amor? ¿Me jurabas quererme eternamente? Por tus palabras y juramentos de amor Me enamoré de ti, huachayo Lo único que hice en esta vida es amarte Amarte, amor, te amo Te amo, te amo Así, así, así Tú me pides que me vaya lejos de tu lado ¿Por qué me pides en guarbicha y si yo a ti te quiero? Yo no sé cuál será el pecado que habré cometido Si lo único es que quise yo amarte en la vida ¿Dónde está el juramento que hicimos tú y yo? De amarnos por siempre, toda la vida ¿Dónde están estas palabras, palabras de amor? Me jurabas quererme eternamente Siempre, siempre Con Ritma, Estudios Juliaca Sin Fronteras Producciones En Lima, Perú ¿Dónde está el juramento que hicimos tú y yo? De amarnos por siempre, toda la vida ¿Dónde están estas palabras, palabras de amor? Me jurabas quererme hasta la muerte ¡Ya llegamos! ¡Bolivia! 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 ¡Brasil! ¡Argentina! ¡Chile! ¡Colombia! ¡Ecuador! ¡Y todo el Perú! ¡Internacional! ¡Puro! ¡Clima! ¡Johnny Gregorio! ¡Así! 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 ¡Es! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así! ¡Así! ¡Adiós! ¡Alguna! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!